amigos buenas tardes a todos les saluda su compañero y amigo arnoldo leal de leal fishing y el día de hoy quiero contarles un poco sobre lo que se vivió el día de ayer que estuvimos participando en una calentona un torneito allá para villaldama en villaldama en el río sabinas y pues dentro de todo nos fue bien no pude ponerme en el podium hasta los ocho lugares después hice una rifa todo perfecto está ahí pero bueno en los primeros ocho lugares eran los premiados yo pues aunque tuve capturas de hecho creo que fui la persona que más capturas tuvo porque uno de los organizadores por ahí en el grupo de whatsapp comentó de que oye pues ya llenaste todas las todas las casillas subí algunas días capturas habrán sido pero aparte de esas capturas que que subí registren en la competición pues tuve más capturas que eran pesqué un par de son fish de esos yellow breast y pesqué también una mojarra copetona ahorita les voy a contar cómo fue que que tuve éxito pescando en el río sabinas porque hubo hubo compañeros que pues no fueron en su día de suerte y no pescaron nada o pescaron una o pescaron dos y bueno yo en mi caso pues con mucha suerte fue completamente lo contrario yo quiero pensar que fue la suerte y también los pocos conocimientos que tengo de pesca o los muchos conocimientos que tengo de pesca aplicados ayer empecé a tirar con estas lombrices de net bait la contour warn y desde los primeros tiros ya en los primeros compases tuve por ahí un pequeño ataque después de ese ataque logré ganchar una lobina que se soltó cabeció y se soltó una lobina pequeña me hace caer en cuenta que posiblemente el tamaño de este de este señuelo pues era grande para la población de lovinas que había allí en el río y realmente la población de lovinas en el río es no hay lovinas grandes la largona fue de 12 pulgadas con eso uno se da la idea no todavía en la bolsa de la mochila traía el pedazo que le corte a la contra one que yo estaba usando y logré aganchar mi primer captura y la mandamos al registro y después se me ocurrió cambiar el patrón estaba yo tirando con dos cañas que son las dos cañas que tengo aquí una bait casting clásica la primer blackmax y estaba tirando un arreglo texas con muy poco peso después cambié el patrón porque hay partes del río en donde filipear era la única alternativa para poder entrar al agua así que me puse a filipear este pequeño cangrejito de de los cuban bates el crack y crow de color natural tuve otra captura ya con este tamaño y con este perfil yo me fui haciendo ideas de qué es lo que pudiera funcionar honestamente primero en esta caña llevaba un crankbait llevaba un curricán para usarlo como señuelo de búsqueda no conocía el río nunca había ido a pescar a ese punto pero no había puntos para poder tirar con curricán porque el río era muy engosto y en algunas partes era muy bajo y en otras partes era muy lamoso entonces el patrón plásticos vamos a seguirle con los plásticos el equipo con el que realmente hice la mayor parte de mis capturas fue con este equipo spinning con esta cañita ligera una cañita gilumis e 6 x muy ligerita la cañita su capacidad es de de hoy de 4 a 8 libras y lo traigo con un carretito de la marca casking la línea lancelot tamaño 200 de 6 valeros trenzado de 10 y el fluorocarbono de 6 y con este con esta configuración hice prácticamente el resto de mis capturas digo prácticamente porque antes de llegar a flipear usé estos warning shots de de yun también en arreglo texas con un peso este peso es de este peso es de un cuarto este peso es de un cuarto y estuve tirando de un 16 con esto de acá igual otro ataque con eso caigo en cuenta el color que tiene que tiene el warning shot un color chartreuse en la panza un color green pumpkin en el espinazo entonces terminé concluyendo en que esta iba a ser la presentación que iba a salvar mi día de pesca y así sucedió empecé a tirar este netcito muy despacio me lo traía brinquitos por el fondo por un lado chartreuse por el otro lado pues es como un watermelon y así quedó de maltratado mi pobre mi pobre net de seaman con esta configuración con esta configuración me fui buscando charcos en el río porque como les comento el río tiene partes muy bajas y tiene partes muy lamosas entonces me fui buscando esas partes más claras y caminé bastante y caminé bastante de acuerdo a la aplicación en el celular caminé casi ocho kilómetros río abajo pero me resultó me resultó tan bien que les digo ese comentario se me hizo bastante simpático y dije bueno encontré el patrón de pesca voy a dejarlos con unos videitos honestamente no grabé no iba a grabar yo iba a competir pero tengo los videos de las capturas y de la liberación de las mismas se los voy a compartir con aparte que otra cosa pudo haber funcionado el baby goat de seaman también pudo haber funcionado perfectamente porque es prácticamente el mismo tamaño y es un color que en otra presentación funcionó entonces el baby goat pudo haber funcionado correctamente pero si yo ya había encontrado la configuración correcta yo seguí por ahí y tuve pues tuve éxito en mi día de pesca a pesar de que no me subí al podio pues bueno amigos quería contarles eso quería contarles que señor los usé y con que señor los pesqué y en que configuración o en que arreglos un cabezal de un 16 perfecto fue la combinación ganadora los dejo con algunos videos de las liberaciones algunas fotografías también y pues no tengo nada más que agregar de momento les deseo que pasen un muy feliz domingo en compañía de su gente, de amigos una carnita asada una chevecita salud y buena pesca para todos bye bye ronaldo leal participante 80 y va para el agua otra más raza 6 y media ahí se fue ahí se fue Otra lobinita más Un poquito más de 8 pulgadas Y ahí se fue Otra captura más Ahí está en el 0 Llega casi al 7 y medio A para el agua Arnold Leal, número 80 Ahí se fue Otra más compañeros Ahí está en el 0 Y pasadita a las 7 y media A liberarla Ahí se fue Y otra más Otra más A 7 y medio Ahí va para el agua Ahí se fue Otra más Arnoldo Leal Participante 80 Van a decir que es la misma raza Pero en realidad no No sé Aquí como que en el puntito Hay muchas cachorronas Ahí va para el agua ¿Cómo les gustó esta madre A estas chingaditas? Déjamela mido